Hola, hola, otra vez. Estuve haciendo antes un video dedicado a Ernesto Cardenal, que el día de hoy, primero de marzo del 2020, fallece, fallece Cardenal, fallece un gran poeta, un gran místico, un compañero de lucha, sin duda, un personaje lleno de claroscuros, un personaje lleno de vaivenes, y sin embargo, pues, se nos va, y con eso acabamos de hacer un pequeño video aquí en el blog Amanecer, leímos algunos de sus poemas, por si quieren buscar el video, sigue estando por aquí en la página, lo vamos a seguir compartiendo. Pero, sin embargo, no quería tampoco desaprovechar esta oportunidad para, digamos, seguir con la temática que estaba yo compartiendo en el momento que me di cuenta, que había muerto Ernesto Cardenal y que tenía, sin duda, que entrarle al quite para, pues, compartir, ¿no?, un poco lo que era la vida de este personaje. Sin embargo, ahora quiero aprovechar para compartirles lo que venía a traerles a colación, y que es un poco una breve presentación de mi libro, que acaba de salir, es mi primer libro, y es un gusto compartirlo con todas y todos ustedes, y básicamente quiero, pues, invitarles a que se unan conmigo en esta celebración de la vida, para compartirles un poquito de qué va este libro, y que quizás les pueda interesar. Si a alguien le interesa, pues, me puede mandar un inbox acá al blog Amanecer, o personalmente a mi Facebook, el Ajaspis, y ahí pueden, podemos platicar la posibilidad de hacerles llegar alguna copia, o un ejemplar, ¿no?, este, y vamos viendo cómo le hacemos. Es un libro que está editado en la editorial Samsara, y que le agradezco muchísimo a la editorial, a todo su apoyo, todo su acompañamiento, es una editorial que les recomiendo muchísimo, publican cosas bien interesantes sobre estos temas, ya como lo dice el nombre Samsara, les interesan mucho los temas que también nos interesan aquí en el blog Amanecer, sin embargo, es una editorial que fue una cuestión conjunta, es decir, no es, mi libro no está, este libro no está en librería, sino que yo me encargo de hacer la divulgación, por eso se pueden poner en contacto conmigo si les interesa. Bueno, el título completo es Encuentro, Religación y Diálogo, reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Este libro es fruto de mi tesis de licenciatura, cuando salí de estudiar la filosofía y ciencias sociales, así se llamaba la carrera, escribí esta tesis, que es el fruto, a su vez, de muchos años de activismo interreligioso, que duré básicamente unos cinco años como activista interreligioso antes de escribir este texto, y durante esos años me di cuenta de muchas cosas. Había yo participado en encuentros muy diversos de diálogo interreligioso, había leído algunos textos, algunos escritos, y había conocido mucha gente que estaba muy interesada en este medio. Para mí había sido algo realmente que me cambió mi vida, hasta el momento de hoy, ya diez años después del inicio de este camino de activismo interreligioso, porque una cosa es mi interreligiosidad, que desde niño me interesó las otras religiones, pero ya un activismo de lo que se conoce como un movimiento interreligioso, llevo quizás unos diez años bastante activo, y de cierta manera a los cinco años escribo esta tesis y a los diez años la publico. Por lo tanto, es un libro que fue escrito, estando yo bastante joven, lo escribí a los veintitrés años, se nota sus límites, se nota la amateur y la juventud. Sin embargo, creo que a la hora que lo releí para ver si lo publicaba, creo que todos mis insights que en aquel entonces surgían, me han mantenido en la carrera del pensamiento, en la lucha de la reflexión, y siguen estando presentes hoy en día. Básicamente de lo que se trata este libro es de dos cosas. Una es una aproximación crítica a la narrativa del diálogo interreligioso. Me di cuenta durante los años anteriores a la escritura del libro, me di cuenta de que había lo que yo le llamaba, o le llamé un fantasma de totalización en el diálogo interreligioso. Había, por ejemplo, una narrativa que se expresa muy, muy elocuentemente con una frase que dice, hay que hablar más de lo que nos une y no de lo que nos separa. Esto para mí ya era como bastante sospechoso, y había algo que no me acababa de latir de este tipo de experiencias, en donde me daba cuenta que muchos de los encuentros interreligiosos terminaban siendo como especies de reuniones cumbayá, donde todos bailábamos y cantábamos, pero no abordábamos realmente nuestras diferencias y nuestros roces y conflictos. Muchas veces queríamos no transformar los conflictos, ni siquiera resolverlos, simplemente ignorarlos. Otras muchas veces me daba cuenta que el diálogo interreligioso era meramente una cuestión de eruditos y de expertos de muchas religiones, pero que era eso, una especie de cosa academicista. Otras veces me daba cuenta que el diálogo interreligioso era una especie de política, de buena política, que era como para que los presidentes y senadores de los distintos estados de Estados Unidos, porque allá es muy famoso esto, fueran políticamente correctos con todas las religiones posibles. Entonces parecía que más bien el diálogo interreligioso era como una herramienta demagógica, política, para llevar la fiesta en paz, una especie de mecanismo multicultural y no intercultural. En ese sentido, tenía como yo estas comezones cuando comencé a leer a dos autores que no leí en la carrera y que los leí cuando me puse a investigar sobre estos temas. Los dos autores son Emanuel Levinas y Raymond Panikkar, que hasta hoy en día siguen siendo básicamente mis dos autores principales a nivel filosófico. Sí quitamos, por supuesto, a los místicos y místicas como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Teresita de Lisieux, que son, como ya ustedes habrán dado cuenta, mis personajes que más cito. Pero a nivel filosófico, Emanuel Levinas y Raymond Panikkar son, digamos, mis gallos. Y entonces, cuando empecé a leerlos apenas, fue como una confirmación de lo que en mi corazón eran como estas dudas y cuestionamientos que tenía de mi práctica, pero a la hora de dialogarlo con estos autores, pude entablar mucho mejor la crítica. Entonces, hay una parte del libro que se dedica expresamente a criticar esos tipos de diálogo interreligioso, al cual yo denominé en el libro, como diálogo político-dialéctico. Política entendida en el sentido de Levinas, que Levinas entiende política como el arte de administrar la guerra. Entonces, me daba cuenta, y dialéctico, Panikkar entiende por dialéctica la mera diálogo a nivel de ideas, meramente racional. Entonces, cuando yo critico al diálogo político-dialéctico, no digo que es malo, digo que es algo muy útil, que hay que usarlo en la esfera pública para discutir y armar leyes buenas que no nos matemos. Muy bien eso. Sin embargo, mi gran pregunta a la hora ya que empecé a criticar todo eso, era el choque que había entre eso y mi experiencia personal. Porque mi experiencia personal me llevaba a la constatación de que, para mí, el diálogo interreligioso era más que erudición, era más que buena política, y era más que meramente no matarnos. Para mí, el diálogo interreligioso era, en su momento, y sigue siendo hasta el día de hoy, un camino espiritual. Para mí, el diálogo interreligioso es un proceso espiritual, un camino espiritual, y ya vemos muchas personas que hemos adoptado el diálogo interreligioso como un camino espiritual. En ese sentido, el objetivo principal del libro es argumentar por qué y de qué modo el diálogo interreligioso puede ser un camino espiritual. Por eso se llama Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso, o sea, que realmente nos religue, que realmente nos conecte con ese misterio con mayúsculas, y que no sea meramente una buena práctica. Entonces, a ese diálogo, yo le llamé interreligioso, o diálogo ético-dialogal, siguiendo a Manuel Levinas y a Ramón Panicar. Entonces, básicamente, todo mi libro se consiste en, como les digo, básicamente en los siguientes capítulos, ahorita les comparto un poco. En el primer capítulo, titulado Sospecha de Totalidad, básicamente lo que hago es hablar cuáles son las relaciones con la alteridad, con el otro. Y propongo que han existido tres tipos de relaciones. La totalización, la guerra y la religación. Y explico qué es la totalización, que básicamente es la eliminación de la diferencia y de la alteridad, consumiéndola y decir todos somos lo mismo, todos creemos en lo mismo. Sí, pero eso, lo que hay detrás es una filosofía muy concreta, universalista, que lo que siempre tiende a hacer es a diluir la distancia, diluir la diferencia. Y nunca hablamos de eso y le tenemos miedo y no podemos realmente encontrarnos con el otro en su alteridad radical, en su inconmensurabilidad. Entonces, lo que hace la totalización es que se desentiende de la diferencia, la consume, la homogeneiza, quitándole su nota de inédito a ese otro, a esa otra. La guerra, por otro lado, pues es el enfrentamiento abierto, donde curiosamente, según por ejemplo Emanuel Levinas, habría en la guerra por lo menos un reconocimiento más claro de la alteridad del otro, pero lo quiero conquistar. En la totalización, ni siquiera, digamos, reconocemos la alteridad del otro, la diferencia del otro, sino que la engullimos. Ni siquiera reconocemos al otro como otro, sino que es una proyección de mí mismo, de mi propia mente. Sin embargo, en la guerra, por lo menos, sí puedo reconocer que ese otro, esa otra, tiene una resistencia hacia mis poderes de la mismidad, o sea, de mí mismo, queriéndose yo como consumirlo todo, y entonces, hay como un enfrentamiento. Y la relegación, pues sería ya la relación religiosa espiritual, ¿no? El segundo capítulo, bueno, sí, en el segundo capítulo, lo que hablo ya son las relaciones con la alteridad, y me pongo a trabajar sobre ese tema, y el tercer capítulo, titulado Encuentro, ahí es cuando me pongo ya a trabajar directamente qué es eso del encuentro, ¿no? Que es la primera, como, por decirlo de esta manera, es la primera parte del título, y entonces, ya estoy hablando de a qué me refiero con encuentro, y lo escribo con mayúscula, y me pongo a explicitar cuál es el mecanismo de este encuentro, ¿no? Cómo el otro se mantiene radicalmente otro, pero podemos entrar en una comunión que no significa una reducción, sino una relación en trascendencia. Finalmente, en el cuarto capítulo, hablo del diálogo y algunos sutras, es decir, algunas frases que se ponen, digamos, a, doy, por decirlo de una manera, algunas pistas de lo que para mí es valioso en el diálogo interreligioso, y finalmente, en el capítulo quinto, pues, titulado El diálogo interreligioso, ya doy cuenta de qué es ese diálogo el cual estoy defendiendo. Sin embargo, también en las conclusiones, pues, aterrizo, por ejemplo, explicando por qué la separación no es violencia, cómo la comunión no es totalización, y qué sería, de nuevo, lo interreligioso del diálogo. Finalmente, voy a poner dos anexos, que son dos artículos que escribí, uno anterior a la redacción de esta tesis, que se llama Vivencias, Vivencia de un Voluntario, es una, es un artículo que escribí en el 2012, a partir del primer diálogo interreligioso grande al cual participé, y el otro, que se llama Cómo el diálogo interreligioso me abrió a mi cristianismo, es un pequeño artículo que escribí en España en el 2016, es decir, ya el año siguiente a la redacción de mi tesis, donde cuento cómo para mí el diálogo interreligioso me ayudó a conocer mucho más mi propia tradición. Bueno, esto básicamente es lo que consta este libro, el cual, como les digo, pues es el primero que publico, por decirlo de esa manera, y, pues, se los hago partícipes, se los quería compartir, si a alguien le interesa, le llama la atención, puede escribirme, y, pues, vamos viendo cómo le hacemos, no tengo yo como muchas ideas de cómo poderlo repartir, sin embargo, pues, ahí nos ponemos de acuerdo y vemos los modos siempre posibles. Pues bueno, era lo que les quería compartir el día de hoy, les deseo lo mejor para todo este proceso, y nos vemos la próxima semana en una nueva edición del blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Bendiciones y buenas noches a todas y todos. Gracias.